Hola amigos, mi nombre es Santiago, mi hermano y yo hemos creado este canal para que ustedes se divierten y miren. Lo que intentamos hacer es sacar una serie de juegos y a base del juego que ustedes elijan, como yo, Mordor. Es un juego que antes de diseñar los anillos, que cuando haces misiones puedes subir tus habilidades. Y puedes matar trajos y orcos. Es bueno. El Grand Theft Auto V es un juego que es un juego online y es un juego en modo historia, que haces misiones en modo historia, puedes mejorar tus barcos, puedes mejorar tus autos, carros, móviles, cualquier cosa, tus armas. Es chévere el juego. En Far Cry 4 es un juego multijugador. Hay un modo historia y modo multijugador. Es en primera persona el juego. Es chévere, en primera persona es ultra chévere. Puedes subirte en elefantes, chévere en carros. En Dragon Ball es un juego de modo historia, que en ese modo historia puedes conseguir los personajes. Y hay modo versus que puedes jugar con tus amigos, hermanos, con tus primos, familiares. Es bacán el juego. Es bacán. En Assassin's Creed es un juego que el tipo es un pirata que después pasa un ataque a su barco y se vuelve asesino porque un asesino mató a sus amigos de tripulancia. Y se quiso vengar y se quiso vengar y se puso un traje de asesino y mató a los demás asesinos y enemigos. El de los sofás es un juego online que también es un modo historia. El modo historia es un juego de zombies, todo. Y la única cura es la niña, que está acá. Y el modo online también es chévere, pero no hay zombies. Es contrabandista, es contra luciérnagos, y los luciérnagos son como los policías, algo así. Es chévere el juego. Y con eso terminamos, amigos. Si quieren, elijan un juego para que yo juegue, cualquier juego que ustedes elijan, o uno de estos. Si quieren, suscríbanse. ¡Hasta luego! ¡Chau!